150 personas con discapacidad intelectual van a poder continuar ejerciendo en Águilas un programa de empleabilidad gracias a la renovación del proyecto Todos Ganan. Un proyecto de empleo que está financiado a través de la Fundación de la Caixa con el objetivo de conseguir la empleabilidad de personas con discapacidad en el municipio de Águilas. El programa en sí consiste en que 150 jóvenes pasen, como he dicho antes, por un programa formativo, un programa formativo que dura alrededor de 400 horas y que, de alguna forma, los capacita para poder desarrollar después un puesto de trabajo. Así damos lo que es una formación profesional, una formación profesional para que aprendan todas las habilidades necesarias para que puedan defender un puesto de trabajo. Y, una vez que finalizan esa formación de alrededor de 400 horas, mediante la metodología del empleo con apoyo, los acompañamos en el proceso de inserción laboral. Así, pues, vamos visitando a distintas empresas, explicándoles cuál es el funcionamiento del programa y comentándoles que nosotros tenemos un sistema de apoyo en el cual una figura profesional, que la denominamos preparador laboral, acompaña a la persona con discapacidad intelectual en todo el procedimiento de inserción, incluso lo acompaña cuando esté realizando su actividad dentro del puesto de trabajo, y le enseña a realizar todas las actividades laborales. Estamos trabajando aquí en Águilas y colaborando con el ayuntamiento ya desde hace años. Y, de paso, quiero dar las gracias al ayuntamiento y a su alcaldesa porque nos han cedido su espacio que estamos utilizando y para poner en marcha, precisamente, estos programas para ayudar a las personas con discapacidad intelectual de Águilas a conseguir un empleo y una vida autónoma e independiente. La colaboración entre Administraciones y Asociaciones y Entidades es fundamental, pues, para conseguir ese objetivo. Y estamos, pues, muy orgullosos y muy contentos de poder presentar este convenio de colaboración. Esta es la demostración de que el trabajo coordinado entre Administraciones, Asociaciones y Empresas tiene un beneficio en quien verdaderamente lo necesita. Por eso, quiero también agradecer, por supuesto, a las empresas de Águilas que acogen y que, finalmente, contratan a estas personas que, después de pasar por este programa de inserción laboral, pues, consiguen un empleo porque, al final, es lo que buscamos todos y lo que buscan también las personas con discapacidad, porque la integración plena y la inclusión plena en una sociedad pasa, sin ninguna duda, por conseguir un empleo en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos. Infoaguilas Infoaguilas.es